que nos grave. Mire, se ha planteado por ahí que pues está ya más que difícil que se mantenga la segunda parte del plan B a la reforma electoral y ante esto el Poder Ejecutivo, en nombre de obviamente la Presidencia de México, junto con su consejería jurídica, asegura que el proyecto del jocoso ministro Javier Láñez Potisec propone invalidar la segunda parte del plan B a la reforma electoral, acuérdense, así le llamamos aquí en Sin Censura, plan B a la reforma electoral, vulnera el principio de imparcialidad y democracia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convertiría en juez y parte si se aprueba, además de que al hacerlo estaría favoreciendo a la oposición de lo que dicen, lo que dicen desde la Presidencia de la República, están pues obviamente cuestionando este tipo de circunstancias del jocoso juez Láñez Potisec, usted no sabe por qué le decimos jocoso juez Láñez Potisec, es porque una vez fue captado en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia, risa y risa en un hecho, mire, pues obviamente la risa es el lenguaje del alma, ¿no? Y la risa, señoras y señores, es una situación pues completamente humana, pero hay momentos, hay lugares y consideramos que un ministro de la Suprema Corte de Justicia pues tiene que ir a eso, ¿no? A impartir justicia, a determinar casos, a salvaguardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y cuando yo veía hace ya algún tiempo este clip, me parecía que se trataba de uno de esos sketches pésimos, asquerosos, que no dan risa de las noches en Televisa, ¿no? Estos programas del privilegio de mandar y vecinos, no sé, estos programas chafón son son son, no sé a qué hora salgan, ¿no? Pero sé que son programas cómicos que no dan risa y que pues la apuestan a lo vulgarzón, ¿no? Pensé yo que este era un sketch de esos que estaban haciendo una parodia ahí, pero no, esto ocurrió en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ya se ha señalado aquí, y lo, como lo dijo la Margarita, la. La Margarita. Estar cuidando su apellido, el pronunciario es su apellido. Como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farja. Ah, qué jocoso Javier Lainispot dice, bueno, ese jocoso ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien está lanzando este proyecto para acabar con la segunda parte del plan B a la reforma electoral. Y yo quiero insistirle a usted si se siente enojado al respecto, si se siente frustrado al respecto, si le moleste este tipo de circunstancias. Que no se la tome a mal, ¿eh? El plan B a la reforma electoral es simple y sencillamente un parche luego de que no se consiguiera esa reforma electoral por no tener dos tercios de mayoría en el, en la Cámara de Diputados y ante una negativa absoluta de los corruptos y traidores a la patria. Les molesta y les arde en el sicilisco que les digamos traidores a la patria, pero eso es lo que son. Eso es lo que son los que se oponen al pueblo, los que nos entregan a las empresas, los que nos entregan a intereses extranjeros, los que están solamente pendientes de las élites, son traidores a la patria. Y como se opusieron esos traidores a la patria, no se consiguieron dos tercios para la reforma electoral. Por lo que mire, aquí lo importante es que es saber que la situación no está perdida, que tenemos nosotros en nuestras manos una forma de cambiar la historia de México y buscar esa reforma electoral en su momento, teniendo dos tercios de la Cámara de Diputados. Votando se consigue ese tipo de circunstancias, acuérdese, no solamente se va a votar por el presidente de la República o la presidenta de la República, por gobernadores, por algunos alcaldes también, se determinarán las legislaturas, se determinará la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Y ahí sí nos vamos a dar cuenta, ellos también, que a cada capillita le llega su fiestecita. Y cuando lleguen esos traidores a la patria, ahí risa y risa como el jocoso juez ministro Lainez Potisec, a tocar a su puerta, decirle, oiga, vengo a pedirle su voto para que me reelija o para que me vuelva gobernador o por favor, a mí me gustaría ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Me encanta gritonear o me encanta vestirme de votarga o me encanta ofender a los pobres y a la gente que no pinta el mismo color que yo, como lo hace Lili Tejudo. ¿Me da su voto, por favor? Ahí es cuando nosotros como mexicanos los podemos mandar a la quinta del presidente López Obrador, que se llama La Chingada. Ahí los podemos mandar, pero mire, de puntitas, de puntitas a La Chingada. Bueno, le placer.